19anged Home esto son flores de naranjas de cabeza no son unas flores, esto es son de tras ¿Cuáles son tus impresiones? Mucho viento, ¿verdad? Mucho, bastante viento. Ah, hay un camino que hay allá, ¿eh? Sí, 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 el camino que subió Kiko ahí. Hay viento, ¿eh? ¡Qué frío, qué río! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira la sola! ¡Mira todo el día! Lilo ven, ven Lilo ven, ven y deleítate. Lilo, ven. Lilo, ven. Lilo, ven. Deje una flor sin foto, por favor. El color del azar, a jugar los dados. Sí. Ya está bien de tantas fotos, por Dios. Ya está bien, cual es. Parame un momento. Yo puedo hacer fotos, porque después... Bien, bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.